¿Qué es lo que yo hago con pruebas y documentos? Es socio del grupo Odebrecht, que son los dueños de este consorcio de donde habrían salido más de 50 millones de dólares en sobornos. Consorcio Ruta del Sol 2. Entonces, en el caso mío, repito, pues sí es totalmente desproporcionado. Yo soy una periodista frente a un fiscal que además es, de alguna manera, el reflejo del fiscal general. Entonces, es una lucha totalmente desproporcionada que afecta y vulnera mis derechos y además la libertad de expresión en este país. En el caso de Gonzalo Guillén, pues vamos a ver qué pasa. Él hace una investigación, plantea unas hipótesis, él le responde y todavía no sabemos quién tiene la razón porque faltan los documentos. Gonzalo Guillén ha dicho que va a presentar los documentos. ¿Por qué no publica su declaración de renta? ¿Por qué no nos dice si Amanda, que es esta empresa, Amanda Advisors, si esta empresa tiene o no? Él dice que no hay acciones al portador. Muy bien. Pero Guillén dice que sí, que sí hay acciones al portador y que tiene cómo aprobarlo. ¿Por qué no nos cuenta qué es realmente esta compañía que él creó, dónde la creó y cuándo la creó y por qué la cambió y por qué cambió, digamos, su razón societaria en el 2014 cuando él entró al gobierno? Bueno, son preguntas que yo creo que son importantes. Él es un funcionario público y él tiene el deber, no solamente, no solamente, hemos dicho, él tiene el deber de responder las preguntas que se le hacen desde el periodismo y desde la investigación, en lugar de coger la fiscalía y atropellarlo a uno. Gracias.